Hoy le hice una pregunta fácil en la práctica, ¿no? Dijo que hay 10 familias químicas de la índice. No sabían. Digan los ácidos y los no ácidos. Tampoco sabían. No puede ser posible. Eso ya lo llevaron en fármaco. Hemos dicho que este curso tiene que relacionarse con lo demás. Si no lo relacionamos, vamos a estar dispersos. No vamos a acabar en el cerejo de uno. ¿Qué más? ¿Qué más pasa con estos pacientes? Son pacientes que no van a tener problemas en la hemostasia. Entonces va a haber problemas en la hemostasia. ¿Y para la hemostasia qué hacemos Alejandro? ¿Cuál es lo primero? No, ¿cuál es lo primero? He hecho la práctica. ¿No ha prestado atención? ¿Qué tenemos que hacer? Ponerte de rodillas, ¿no? Rezar en sitio chico, por favor. ¡Pare de sangrar! Te prometo que yo no voy a ser infiel. ¡Ooooh! 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 ¿La hemostasia qué tenemos que saber? Saber los mecanismos. ¿Qué tenemos que hacer en hemostasia? Mecanismo de hemostasia. La aplicación de hemostasia, la aplicación de hemostáticos tópicos o locales y la administración de hemostáticos y esténicos. ¿Qué tenemos que hacer en hemostasia? ¿Ya llevaron hemostasia en farmacología? ¿Ya hablaron sobre hemostáticos? A veces da un poco de pena, ¿no? Cuando a un colega le dice, oye, está sagrando, ¿qué le pongo a mi paciente? ¿Vitamina K? ¿Tú no se pede acá? ¿O le pongo esta? ¿Dicinone? ¿Entra suciato de sodio? ¿Qué le pongo? Bueno, hay que saber en qué falló la hemostasia. Y eso es lo que vamos a explicar en las clases teóricas. Y por último, ¿qué es lo que queremos? Lo que ustedes me han hecho hoy en práctica. Una guía de atribución a un paciente con compromiso hematológico. Yo te debo buscar el tránsito, ¿no? ¿Qué hacer como fisucrano de tiza? Como futuro colega, ¿cómo voy a atender a este paciente que tiene una reacción hematológica? Me hago de la risa a borde y la atiendo y digo, ¿paga nomás? O lo derivo, lo llamo, le interconsulta. ¿Cómo lo voy a atender? Si es un paciente anticoagulado, ¿no? Y va a mi consultorio y tiene que tener que sacarle, hacer la sexodosia. Le podré dar alguna AIME, le tendré que evaluar sus exámenes de INR. ¿Cómo voy a actuar? Y esto es en práctica. Porque posiblemente en el examen se le pregunte, haga usted un plan o un esquema, un alquiliano de atención a un paciente con compromiso, pasa tarde, con compromiso médico en relación a alteraciones hematológicas. Bueno, esta es la parte introductoria. Hasta acá, colegas, ¿está todo ahí? ¿Está claro? ¿Se entiende, no es verdad, lo que queríamos? Bien. Entonces, sigamos. Por favor, estoy en el tiempo. Se va a dar la partida. Y ya sale. Como dice ahí, incremento de nuestro conocimiento médico, esto lo podemos dejar para partir de la próxima clase. Y vamos a hablar enfermedades de cada uno de los elementos fuertes. Cuando lo dice identificador precoz, esto es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar lesiones, que ustedes ya las conocen. Lesiones que afectan a la piel, lesiones que afectan a la mucosa, lesiones que afectan a los huesos, y lesiones que afectan a los dientes. Y ya se nos mantiene sospechar que estamos frente a un paciente hematológico. Tiene tantas complicaciones. Bueno, comencemos pues. ¿Cuáles son las señales, los signos, la sintomatología que nos hace sospechar que estamos frente a un paciente hematológico? Siempre, lo primero que vamos a notar, y vamos a hacerlo en una forma general, no vamos a especificar si es clóbulos rojos, si es clóbulos blancos, si es plaquetas, o si es factor de coagulación, sino en forma general, podemos encontrar a un paciente con... un paciente con adinamia. Adinamia, ¿no? Esos pacientes que no están cansados para todos, que no les gusta leer, que no les gusta ver combate, que no les gusta ver escribirla. Un paciente adinamico, que no tiene ganas de hacer nada. Un paciente que se queja de... debilidad, cansancio. malestar. Así que esas técnicas, ¿no? Hay un daño. Es lo primero que tú vas a pensar y sospechar. Después tengo aquí una enfermedad, pero una de ellas, lo que me conozco es nada. En segundo lugar, y siempre les digo, ¿no? Estas enfermedades hacen que, sobre todo en el balón, tengan una disminución de la línea. una disminución del alivio, ¿no? del alivio sexual, del apetito sexual. Pero estas chicas siempre, de hecho, no entienden por qué darle lisura. Totalmente diganle anémico, nada más, y van a salir. Yo no sé por qué le están diciendo. Se va a ir a su casa, te va a golpear. Yo estoy rojito, usted está acá en mi lugar, me dice, tengo 18 de... Ustedes diganle anémico, nada más no va a saber por qué. Ustedes sí. ¿Qué más? Entonces, el paciente se toca la puerta, tú lo miras, palidez de piel, o enrojecimiento de piel. Desprecen la piel. Podemos encontrar una piel pálida, o una piel enrojecida. y eso le va a ir al cariño. No está por la piel. Nada. Piel pálida o piel enrojecida. Te acerca, te dice, ¿cómo está, doctor? Y te estrecha la mano. Y tú en la mano, observas dedos muy delgados. Dedos como si fueran palillos de tambor. Dedos como si fueran palillos de tambor. Dedos como si fueran palillos de tambor. Mira sus uñas, y si es mujer, uy, sus uñas son muy quebradizas. Y eso que usa ocútex, dice ella. Uñas quebradizas, o uñas en forma de cuchara. Uñas. Quiebradizas. Uñas. En forma de cuchara. Sigues examinando todo al paciente y le tocas la mano. Las pieles han perdido tu urgencia. Ahí parte la urgencia de la piel. El signo de pliegue, ¿ves? Desaparece. Indica buena hidratación. Puede indicar que está deshidratado. Pero también puede indicar que puede sufrir alguna enfermedad de la sangre. La pérdida de la urgencia de la piel. Como tú eres muy observador, te miras el cabello. Sí. El color diferente con su plata. No, no gasto nada en tinte, te dicen. Entonces, cambios en la tonalidad de cabello. En la tonalidad de cabello. Se vuelve más claro. Cabello. Pero como tú eres más observador, puedes encontrar hasta perder el cabello. Se conoce con el nombre de alopecia. Alopecia, tenemos. Hay alopecia, hay que ver el cabello. Puede ser, no digo que es. ¿Hace como tú sospechas y eso no es infiel? Igualito, dices. Puede ser o no lo sé. Si estás mal utilizando, igualito. Puede ser o no puede ser. Un problema, un paciente con enfermedad hematológica. No te ponen nervioso, Alejandro. Es una broma, nada más. No te pongas nervioso. Son bromas, nada más. Para que todos estén despiados. Ayer que hablemos con Román, solamente. Sí, 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 sí. A los alopecia. Tú te sigues mirando, le invitas a sentar a tu paciente en la silla dental, en la silla eléctrica, en la silla del que da mucho temor y comienzas a encontrar sus ojos, tu esclera, pálida o enrojecida. Entonces aquí pueden ver pálidez o enrojecimiento de la conjuntiva ocular. Y puede ser un ojo rojo, ¿no? Pero también puede ser un problema hematológico. Y como tú eres examinador al mango, comienzas a tocar y estoy tocando cambios. Entonces la presencia de arenopatías también te hace sospechar. La presencia de arenopatías. Y también puedes encontrar otras huellas que es propio de una enfermedad que afecta a los glóbulos blancos, donde hay una proliferación neoplástica de glóbulos blancos que se llama leucemia. Y hoy día le pregunté a Johan y dijo no sé. Y eso no tiene experiencia en el curso. Que fue la pregunta número 4 de la fila 14 del siglo pasado. Leucemias. Vamos a encontrar en la piel las famosas leucemias. Y las pongo acá para no que ustedes se encuentren nada. ¿Qué son? Leucemias. 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 Es propio de los pacientes con leucemias. Y lo sigues examinando al paciente. Ya ves que su su este hay glándulos hace encontrar glándulos. Si te digo este Hop glándulos en la actriz está anatómica ¿A qué área estamos refiriendo? ¿Cómo era? Si estamos con el glumón ¿no? En la nariz cada vez que lo se va a responder. Están todos tan pitados si no hay dicho no me ya se ha tenido que usar alcohol este Valeria y encima no ha venido a la práctica a ver ahí ya sí para anatómica y la que está debiendo todo no 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 a ver si Valeria quita que anatómica en los rayos cervicales a ver a ver doctora oye se olvidaron a ver Alejandro Isabel de Vegas ¿Está bujando? No, mastoidea en esta zona mastoidea podemos encontrar la dermatía en las áreas cervicales en la 1, en la 2 en la 3, en la 4 o en la 5 no se debe manipular colegas y el paciente es en todas las 7 el paciente es que tú encuentras a la dermatías en cualquier área cervical y como tú eres observador te frente y te das al examen de los dientes no, te frente y te das al examen y trabaja, ¿no? lo menos en los labios ¿y qué encuentras en los labios? gelitis comisular famosas bojeras la presencia de gelitis comisular puede ser un síndrome que el paciente puede tener alguna enfermedad cualquier enfermedad puede ser puede ser la dimensión vertical puede ser la vitaminosis puede ser deficiencia de vitamina O de olla o puede ser una enfermedad teclatológica no sabes pero ahí está y ya sabes que esto te hace dudar que puede tener alguna enfermedad pero por ahí te encuentras que ha tenido aún una cita herida como el hijo de Herácula un vampiro puedes encontrar sugelación ¿qué pasa si Julio Soppa mayormente lo podemos encontrar en hombres o en mujeres enamorados en la región cervical moletones moletones los chipetones esos son moletones los chipetones en el cuello uno por acá pero por acá también a ese por acá la piedra la plantada no hay una contaminación cuando hay un un trauma se puede encontrar sugelación los ritones hematomas ¿no? entonces sugelación hematomas pentejas equivoces en la piel que todo desviza ¿no? cuando mi compañera dice que es diferente sugelación de hematomas la sensación es el hematoma es una desagradación sanguina también es la sensación de ella pero el producto es sugelación claro puedes encontrar puedes encontrar moletones de la nada de la nada no te pongas celoso no te pongas otra persona dice que tiene una enfermedad tiene esa enfermedad problema de sangre entonces ¿cómo se puede encontrar la sugelación hematomas pentejas equivoces ya sea en la piel o en la mucosa en la mucosa ¿qué vamos a encontrar? pentejas equivoces o hematomas entonces lo encontramos extra esta oral en piel o en la mucosa ¿no? vamos a encontrar eso y cuando la reseparas el mermellón ¿no? observas la encía ¿qué puede encontrar en la encía? agrandamiento gingival agrandamiento gingival que puede estar acompañado de hemorragia gingival o sangrado gingival como lo quieran llamar yo siempre le cuento yo tuve la mala suerte cuando trabajaba en naval y era una hija de un oficial que se había comido un chocolate ¿no? una princesita y se fue se levantó se sentía mal llegó de emergencia yo estaba de guardia y dice todo bien disculpen ustedes miren como me han ejercido las encías ¿qué hace chiquita? es comida de chocolate y me acosté así de bien menos 20 y las encías han estado así y siempre no primera vez doctor en menos de dos horas se me han metido y yo me acuerdo cuando me enseñaron cuando tú encuentras un agrandamiento profesional rápido de la noche a la mañana sin justificación y dices caramba puede ser una enfermedad de la 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 enfermedad y yo he sido un caso he sido tres casos que le llevaron también a mí un joven así como ustedes también así no me siento mal no sé qué pasa pero ni siquiera se han vuelto moradas se han necrosado la papila por ahí los periodontistas que solamente empimen y mueren por la papila y dicen ah es una jijimite es un seronecrotizante a ver si es un hemograma tenía como 22.000 de globos blancos tenía una leucemia predominante no pudo llegar al INE porque se ponía en el camino siempre hay que estar atento cada vez que tengamos agrandamiento sucival intempestivo acompañado de borragia o sangrado sucival o gingiborragia como llaman los periodontistas inexplicables que no todo en cuenta justificación no ganas nada ganas un montón si pides un hemograma ganas un montón si pides un perfil de hemotasia yo solamente quiero blanco la pimienta de los dientes nada más así lo podemos pensar entonces tenemos que evaluar a los pacientes ¿no? agrandamiento hemorragia sucival sangrado sucival ¿no? o también llamado cambio de coloración en la encía de vida puede haber necrosis de la papila dental haciéndonos confundir como si fuera un angistico o un necrotizante o una alguna ¿qué más vamos a encontrar? lengua de papilada vamos a encontrar la lengua de papilada lengua de papilada lengua de papilada de papilada ¿por qué lengua de papilada? porque se pierden las papilas de ritmo el cirujano de hechizo entrenado cuando ve a una paciente dice ¿a esta es que es la lengua? lengua también está en línea se pierden las papilas finiformes y fungiformes pérdida de papilas ¿no? pérdida de papilas finiformes y fungiformes la pregunta exacta es ¿por qué primero la finiformes antes de que la fungiforme de papilada? hace dos semanas que tiene esa clase hace dos semanas que estuvimos en práctica la verdad dije si usted la averigua es suelero de curso si dije ¿es así yo con este de Alejandro? obvio si es hay gente el grupo entregar el grupo si ¿le dijiste? bueno el alemán está visitando no hay problema hay que convivir con el alemán con la cena me olvido las cosas pérdida de papilas finiformes y fungiformes es una de las características y es por eso que existen varios tipos de glucitis y en una de las enfermedades hematológicas que el día estaba hablando el doctor Alejandro dijo ah si la glucitis de Hunter Mohler que es algo patognomónico en la anemia megaloblástica patognomónico en la anemia megaloblástica la enfermedad de bien menos no o más antigamente conocía como anemia perniciosa ¿qué más vamos a encontrar? no la glosalcia la glosalcia es decir que hay glosalcia glosalcia la glosalcia es un término amplio que indica glositis que es la inflamación de la lengua que indica glosodinia que es dolor de la lengua y que indica glosopilosis que es ardor de la lengua muchas causas causan la glosodinia o la glosopilosis o la ardor de boca pero una de las que tenemos que justificar es que no tenga alguna enfermedad hematológica ¿qué más podemos encontrar? por ejemplo en los dientes ¿hay que haber cambio de coloración en dientes? el cambio de coloración en los dientes podemos encontrar la famosa hipoplasia de los pacientes que tienen esa enfermedad ¿usted sería exponer en el día? ¿no? ¿cuál es el tema de hoy en día? anemia ¿va a ver qué? va a ver hipoplasia del esmalte hipoplasia del esmalte es una hipoplasia del esmalte tan monstruaria que se conoce con el nombre de anillo de Watson que cuando ustedes llegan el próximo año llegan a otro pedaña y anillo de Watson ¿no nos vamos a encontrar en los dientes anteriores temporales producto de un paciente que presenta anemia ¿qué tipo de anemia? el feliz el feliz hemolítica es por eso que un varón de arrecha positiva no puede secundar a una mujer de arrecha negativa el primer bebé puede nacer y nace con esos signos que ustedes van a encontrar después el segundo el tercero hay un mente se pierde hipoplasia de adelante llamada anillo de Watson ¿qué más podemos encontrar en los dientes? dientes muy agradecidos ¿no? la de estima es más ¿no? dientes regalancidos ¿qué más podemos encontrar? radiográficamente o no críticamente hay una alteración en la secuencia de erupción y esfoliación de la pieza dentales una alteración en la secuencia de erupción y esfoliación de las piezas dentales ahora se nota la característica química de su paciente que ya es ponerlo bien odontológica pues somos cirujanos dentistas soy odontólogo a mucha honra hemos dicho que para ser odontólogo tiene que tener cohesión normal o alto para ser médico o limoférico nosotros no somos médicos somos cirujanos dentistas ¿cuál es la característica de su paciente de hemoférico? hemorragia hasta parece hemorragia totalmente la característica propia del hemofírico que no tiene además pacientes la presencia ¿qué es la paciente? un 40 minutos de la cabeza el cerebro tumor la presencia del cerebro de tumor hemofírico el cerebro de tumor tumor ¿qué más podemos encontrar? movilidad dental ¿y por qué hay movilidad dental? porque hay implicaciones de células neoplasicas que provocan necrosis y legamento periodontal movilidad dental ¿por qué? porque hay necrosis del ligamento periodontal ¿qué más podemos encontrar? radiográficamente como muchos de ustedes van a estar en una radiografía lateral del cráneo vamos a escuchar el famoso signo de pelos de punta ¿cómo está sucediendo con su examen de simología? con los pelos de punta así vamos a observar radiográficamente en la radiografía del cráneo los famosos pelos de punta no, en la cargota gramiana o también llamado coronilla cortada o también llamada en cepillo en cepillo ahora el D no sé si quieren pero en cepillo ¿qué más podemos encontrar? podemos encontrar patrones radiográficos bien conocidos como gustón en sal y pimienta o Dios se le pregunte ¿en qué aspecto radiográfico encontramos sal y pimienta? en el proceso en las enfermedades hematológicas para un radiográfico de sal y pimienta en las aeropélicas se encuentran en las aeropélicas son elementos muy especiales que están por ejemplo por el lado del Atlántico Norte o Dios le pregunté a Alejandro cinco países del Atlántico Norte con su capital y moneda sal y pimienta ¿cuál es lo más característico de la niña ferropénica? por ejemplo radiográfica ¿está doctor? ¿cuál es? ¿José no? si José se llama si somos contactos femeninos dime José ¿cuál es la característica radiográfica de la niña este de la niña ferropénica alguna de las características que se puede encontrar en la periapical? ¿está muy bien? porque ya sabes porque la clase fue la clase de pasaje por eso ya no vamos a hacer la práctica vamos a hacer tú con tu vida ¿cuál es ese índice? pedia ¿quién no ha estudiado solamente y esa fue la clase que hicimos en el instructor en la práctica hace dos semanas en la práctica la lámina ¿qué más podemos ejecutar? espacios medulares amplios entonces colegas esto es lo que ustedes ven clínica radiográficamente ¿qué hace a ti? pues sospechar que puedes estar frente a un paciente o a una enfermedad de hematológica no te digo que lo sufra sino que te hagan sospechar entonces ¿cuál es el más secreto? uno, dos, tres, cuatro, tres ¿qué más? pues no llevo ni a cuarenta en mi época en sus juveniles llegaba a cien y en mi época le va a pedir cincuenta pues ah, para frustraciones taquicardia empatía trance de esfuerzo perdida de la concentración esto todo lo podemos colocar en alinario entonces lo podemos colocar acá en alinario no se ve mapea doctora entonces como ustedes ven colegas existen muchos signos y síntomas que se hacen sospechar que está frente a un paciente que tiene alguna alteración hematológica ¿y por qué no sabemos eso? para hacer un enaltecón o si no para corroborar la enfermedad que tiene el paciente ¿y eso para qué nos va a servir? para evitar las complicaciones para lo cual debemos tener nosotros un manejo ¿no? un manejo como si mujer nos dice ¿cómo vamos a tratar esa paciente? ahora no se piden exámenes de sangre no es para hacer una exodosia pero quizás cuando ustedes sean profesionales de aquí a unos tres, cuatro, cinco años yo no lo quiera de acuerdo a seis y que se requiten el curso ¿no? van a tener que solicitar exámenes de laboratorio en otros países se sacan los rutinarios van a hacer exámenes de iglesia examen rutinario de demogramas los perfiles demostraciones aquí además con el problema y si te pones a sudar frío no sabes qué hacer te encomiendas a todos los santos te rodillas haces una un este pedido imposible que cumpla que vas a hacer si en todas tu vida hasta acá colegas alguna pregunta ¿no? ¿no?